En coordinación con la Gobernación de Antioquia y los gobiernos municipales, las autoridades del departamento han implementado el Plan de Seguridad Bistrea Cosecha 2020, que ya lleva 56 días de ejecución en diferentes municipios de Antioquia, especialmente en aquellos donde avanza la cosecha cafetera. Diseñada por el Departamento de Policía de Antioquia, de cara a garantizar no solamente la seguridad, sino todas las condiciones de sanidad y salubridad de nuestros recolectores de café en todo el territorio del departamento de Antioquia. Según el informe de las autoridades, se han logrado 447 capturas por diferentes delitos y 10 detenciones por homicidio, se han incautado 178 mil gramos de estupefacientes, han sido ocupados cinco bienes para extensión de dominio en los municipios de Titiribí y Amagá, se han decomisado cerca de 27 armas de fuego, 366 cartuchos de diferentes calibres y se han recuperado seis motocicletas. Además, continúan los patrullajes con drones en las diferentes localidades. Aunamos esfuerzos para garantizar la reactivación económica, particularmente a nuestros campesinos, a nuestros recolectores y a nuestros caficultores. Hasta el momento se han realizado 3.053 visitas a fincas, revistas a compras de café, plazas de mercado y parques para verificar la instalación de los protocolos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!